Consigue un color brillante y un cabello más fuerte con estas mascarillas naturales a base de ingredientes que puedes encontrar en tu cocina y que nos han recomendado en exclusiva las influencers y expertas en belleza natural más buscadas. Arroba Cintia Glam, estilista de Shakira, Maite Perroni y otras celebs suscríbete a nuestro boletín Ingredientes Media taza de vinagre de manzana Media taza de agua Preparaciones Ideal para el cuero cabelludo seco y con picor y también da más brillo y movimiento a tu pelo. Mezcla los ingredientes en una botella de spray y rocíala en el cuero cabelludo, masajéala bien y deja actuar de 10 a 15 minutos, aclara con agua fría. Arroba de la Maribel Pedrozo, la esteticista favorita de las famosas en Miami Ingredientes Una cucharadita de aceite de oliva extra virgen Una cucharadita de aceite de almendra dulce Uno aguacate pequeño Una cucharadita de aceite de ricino Preparación Aplica la mezcla Ponte un gorro y déjala actuar por media hora. Después lava tu cabello con abundante agua fría Aplica tu champú y enjuaga Arroba Yaki Marquez Chef y experta en recetas Ingredientes 1 Banana madura 1 medio aguacate Has maduro Una cucharadita de aceite de coco Una cucharadita de aceite de oliva Una cucharadita de miel Un cuarto de taza de leche Entera preparación Mezcla la banana, el aguacate y la leche Hasta obtener una mezcla cremosa Agrega el aceite de coco y de oliva Y la miel Asegúrate de que la mezcla no quede grumosa Licúa bien Aplica la mascarilla de la raíz a las puntas Colócate un gorro de baño y deja que actúe por 15 minutos Enjuaga muy bien con agua tibia Arroba Sunquisalva Influencer experta en estilo de vida saludable Ingredientes 1 aguacate Aceite de coco Almendras miel pura 1 huevo Preparación Aplica esta mezcla antes de lavarte el pelo Y después, usa un champú hidratante para no perder la hidratación y el brillo extra que aporta la mascarilla Figura Ángel Acroquita La La Ya La